Bien, pues, vamos a hacer el ritual respectivo, le pedimos a la reina, si se puede poner de pie, ella es Gabriela Rivero Díaz, fuerte el aplauso para estimular a nuestra amiga en esta ocasión. Bien, pues, ella va a ser coronada con una corona de flores a una banda, la banda que lleva su título nobiliario de reina de la primavera. Ella es Gabriela Rivero Díaz. Ella es Gabriela. Bien, pues, se ideó que la corona fuera de flores porque, pues, estamos celebrando la primavera y, pues, qué mejor que haya sido con estas flores que son también patrimonio de nuestra cultura. Es la primera vez que se hace una feria aquí en el Deportivo Sierra Hermosa y, bueno, pues, buscó que fuera en una fecha en donde no interfiriera en las otras ferias de nuestro municipio y, bueno, parece que esta fue una de las decisiones más adecuadas para que año con año se lleve a cabo esta celebración que tiene por duración, que tiene por duración diez días. La que está siendo coronada, ella es Gabriela Rivero Díaz. Ella es de la comunidad de Santa María Osumilla. Y el día de ayer los que estuvieron aquí presentes, pues, se dieron cuenta de la exposición que ella hizo de referente a la juventud, al arte y al medio ambiente. Y su ramo de flores, también, fuerte el aplauso para esta belleza de nuestro municipio de Tecama, coronada por el jurado calificador. Bien, pues, vamos a pedirle a quien cuidó en segundo lugar y que ahora es acreedora de ser princesa de esta reina, es Jerry Abril Bonilla Barrera. Fuerte el aplauso. Ella pertenece a un grupo de danza folclórica, que es nuestra tierra, de Reyes a Cossack. Creo que es, me comentan que ella es miembro también de un grupo de danza folclórica. Y qué bueno que tengan esa visión, que tengan ese gusto por la danza. Pues ahí está su corra, animándola. Y también el merecido aplauso a esta belleza. Ella es Jerry Abril Bonilla Barrera, de Reyes a Cossack. Toca su turno a la segunda princesa. Ella es María Guadalupe Miranda Campos. Me comentan que ella viene representando a la Escuela de Capacitación Profesional SPIN SC. También tiene su corra. Ella es María Guadalupe Miranda Campos. Y representa a la comunidad del 5 de mayo también. Fuerte el aplauso. Y bien pues, ella es, la reina es de Santa María Osumilla. Y brindemos nuevamente un aplauso a las tres. A la reina Gabriela Rivero Díaz, de Santa María Osumilla. A la princesa Jerry Abril Bonilla Barrera, de Reyes a Cossack. Y a la princesa María Guadalupe Miranda Campos, de la columna 5 de mayo. Fuerte el aplauso para ellas tres. Y también pues, despedimos a nuestros miembros del jurado. Gracias compañeras. A Mayra Zúñiga Moreno, licenciada Almadelia Hernández Cruz. Rocío Rondán Rocillo. Gracias por su gran labor. Un aplauso para ellas. Bien pues. Y a la escaramuza Xochimeg de la Nahuac. Y a nuestro amigo Sebastián Martínez. Es que, por cierto, el domingo tienen charreada allí en Tecama, a las 12 del día. Y después se vienen aquí para continuar con la fiesta y la clausura de esta gran feria. Gracias por su presencia. Pueden tomar su lugar.